Del 2 al 4 de agosto se realizará la 12ª edición de la Expo Mujer, una iniciativa de la Mesa Provincial de Mujeres Funcionarias y Legisladoras, con la que el Gobierno de Misiones reafirma año tras año su compromiso de poner en valor y de alentar la participación de la mujer en la actividad económica de la provincia. Cuenta con el amplio apoyo de la Honorable Cámara de Representantes y la representación de Misiones ante el Consejo Federal de Inversiones. La edición de este año representa una oportunidad para celebrar juntas la Ley de Paridad de Género, sancionada recientemente, lo que significa un primer paso para el avance estratégico de la población femenina misionera en todos los ámbitos. Felices porque podemos anunciar una nueva experiencia con esto que yo creo que es como la escuela de la independencia económica para las mujeres. porque en esta Expo Mujer hacemos que brillen todas las mujeres. Hemos llegado a la victoria política que es la más importante para que las mujeres puedan imaginarse una soberanía, una participación en la gestión de la igualdad, del igual trato por la ley de paridad electoral, que hoy está vigente y que permite que nosotros presentemos 57 candidatas a la igualdad. Con el esfuerzo conjunto entre emprendedoras y el Estado se genera un movimiento económico que siempre ha distinguido a la provincia en su desarrollo. La Expo Mujer consolidó su espíritu y se reafirmó como un espacio de reconocimiento y puesta en valor del esfuerzo de miles de misioneras, reivindicando la presencia, el trabajo y el rol de la mujer en misiones. Me parece excelente, con el transcurso del tiempo fue evolucionando y mejorando muchísimo. Yo he participado en las primeras ediciones y el crecimiento es abismal. Se nota, hay mucho perfeccionamiento por parte de ellos y ofrecen muchísimas más herramientas a las mujeres. Que eso es muy importante porque no solo crecemos nosotros, sino crecen ellos y ellos nos hacen crecer a nosotras. Realmente muy contenta porque es la primera vez que estoy participando y ya me dieron un premio. En realidad desde que llegué a la Expo Mujer me están mimando, me están premiando, porque la gente es muy buena, valora el trabajo que uno hace y hago lo que me gusta. Se trata de un evento que requiere un importante trabajo de logística para albergar durante tres días a 1.300 mujeres de todos los rincones del territorio provincial. Está muy bien organizado, tenemos mucho espacio, está todo el patio de comida, que esto se agregó de los otros años, que todo un éxito hermoso, siempre lleno, re lindo. Avanzando en la profesionalización del trabajo de cada una, es que las expositoras deben incorporarse al registro de emprendedoras de misiones. Un ordenamiento guía que permite la organización de las actividades que realizan, como así también asistir a los cursos de capacitación sobre el funcionamiento y reglamento de la Expo Mujer. Al mismo tiempo, el Centro de Cobros para el Pago con Tarjeta de Crédito y Débito y la incorporación de la sección de vinculación comercial en el sitio web de la Expo Mujer, favorecieron la comercialización y la visibilización del trabajo, productos y servicios, convirtiéndose en nuevas herramientas que junto al Banco de la Mujer Misionera acompañan la lucha permanente de las mujeres. Es una fiesta de la mujer, de la soberanía a la mujer, de la independencia a la mujer. Nadie nunca más le tiene que decir a una mujer, por el hecho de ser mujer, hace esto, aquello. Nos están demostrando al resto de la sociedad, su energía es tan proactiva, la energía de ustedes es tan proactiva, que tal vez sin darse cuenta, le meten una fuerza al resto de la sociedad. Y en un momento de dificultad, pues esto, en un momento de bonanza, es una Expo. En un momento de crisis, saber que las cosas se pueden hacer con mucho amor, cariño, respeto, voluntad, gana, guerra y pasión, es una demostración a todo, a Urbi, el Urbi, al mundo entero, de lo que son capaces las mujeres misioneras. Yo las felicito, las admiro y las quiero mucho. Mucha suerte, y le digo a la gente, vayan, no dejen asistir, porque todas esas mujeres, las 1.300 mujeres prendedoras, están dando muestra de cómo misiones dar pasos siempre hacia la mano. Con acciones políticas comprometidas y el convencimiento de que profundizar los logros en la provincia solo es posible con las mujeres en marcha y en pos de la independencia económica, comenzamos a transitar el camino hacia la décima segunda edición de la Expo Mujer.